cuarto y último bloque de loquitos por el fútbol y se viene la definición el ping pong de preguntas y respuestas mucha ayuda el bar estuvo duro duro estuvo el bar pero le dijeron que iba a haber tortilla miércoles agarró cambio el mecanismo y empezó a cobrar a favor de atlas no se me entregó el bar pero bueno la segunda parte con la gente de atlas a esta la divina rápido quién es mejor tiene el mejor a ver la respuesta primero a ver la respuesta quién es mejor fina fina y fina y fina y fina que tiene la cabeza triangular a ese muy bien yo porque no sé chicos yo te digo la verdad no sabía esta pregunta a ver vamos a la próxima muy bien viene ahora lo quiero ver cómo se llama este animal de la familia de los felinos ojo que lo estoy viendo ojo que lo estoy viendo a todos ojo que lo estoy viendo a todos venja se estoy viendo venja lo estoy viendo a bauti entre maxi a ver adivinen cuál es fabri mati cuál es gato del monte a ver qué dice allá abajo los tres chicos que dicen ahí abajo no sé no saben a ver bauti qué decís o puma de la nieve puma de la nieve puede ser no se sabe maxi no no sé no sabemos venja hay difícil la pregunta gato del monte han dicho gato de puma de las nieves no sé qué me han dicho a ver para que ustedes sepan a ver la respuesta la respuesta es lince 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 el lince es difícil era muy difícil creo que lo quito por el fútbol le quiso ganar una creo que le quiso ganar una pregunta nos quiso hacer un gol nos quiso hacer un gol profe nos quiso hacer un gol bueno primer pregunta vamos a la próxima rápido vamos a salir de esta vamos a salir el alince cuál es la capital de la provincia de río negro a santiago no bariloche bariloche a ver ahí los tres que dicen profe carlos pa carlos pa bauti es viedma pará 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 con quién está bautivo nada no me mienta escucha escucha no le mienta porque te estoy mirando y si no la sabía recién y ahora la 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 dijiste no le mientas alo quito para el fútbol al al gordito no se le miente con quién estás con nadie está bien te creo bauti te crea te creo media pero bueno haberla respuesta a verla respuesta diez más escucha, para que acá va a haber un dilema me han dicho Carlos Paz me han dicho Bariloche me han dicho Santiago hay muchas preguntas creo que estudiar esto de Santiago de la provincia de Santiago muy bien, muy bien que la vamos a dar por válida a media, le estoy dando todo por la tortilla y las empanadas pero bueno a ver, vamos a la próxima pregunta próxima pregunta ¿cuáles son los colores de la bandera de Santiago del Estero? despacito díganla ¿como empezamos? ¿celeste, rojo, blanco y amarillo? ¿amarillo? ¿por el sol? claro muy bien a ver, vamos a la respuesta celeste, blanco, rojo y amarillo claro, el sol chicos, muy bien muy bien muy bien atento están genial chicos genial muy bien a ver, vamos a la próxima pregunta ¿a qué selección de fútbol pertenece esta camiseta? yo le voy a dar una ayuda una ayuda una ayuda le doy es de una selección del continente africano ¿sugásica? ¿islanda? ¿islanda? no ¿irán? no ¿irlanda? no no a ver ¿qué tienen? ¿qué tienen los elefantes? ¿viste? ¿lo matan para sacarle? ¿viste? las cosas estas que tienen ¿cómo se llama? trompa bueno ¿viste que tienen como uno viste que está la trompa y tienen uno como unos cuernitos ¿cómo se llama eso? cornillo cornillo los quiero ayudar a ver bigote bigote escuchen escuchen jugaba un jugador que era drogbat costa de marfil a ver a ver ahí escuché algo a ver costa de marfil a ver vamos la respuesta costa de marfil muy bien muy bien con ayudines eso creo que van dos cenas de empanadas con esa ayuda que los padres que los padres la madre todos se preparen porque vamos a ir con hambre profe no olvídense perfecto listo listo a ver vamos a la próxima pregunta unión de santo fe 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 no no lo que me hizo ramos ojalá que pero mirá ramos como puede poner esa remera en la cara si la tengo Aguante unión, aguante unión ¿Cómo? ¿Cómo? No lo ayudo más, eh No hay más ayuda, eh No hay más ayuda Ramos, Ramos, ¿qué hiciste, Ramos? A ver, vamos a la respuesta A ver, la respuesta Por eso hace frío hoy Por eso está fresco Y va para atrás Esta computadora va para atrás Mirá cómo lo pone Es la minoría, la yerba Viste que cuando vos vas al supermercado, ¿qué encontras? Una yerba, en vez de ese nombre, una yerba ¿Cómo se llama el equipo ahora? No, la yerba ¿Yerba? No, la yerba A ver, vamos a la próxima Pregunta Ya quiero salir rápido de esta pregunta ¿Qué se celebra ahora? El 25 de mayo, ¿qué se celebra, muchachos? ¿La bolsa de mayo? La revolución de mayo Miren lo que leo Ahora no lo voy a ayudar No lo voy a ayudar La revolución de mayo ¿Ustedes dicen la revolución de mayo? ¿Están seguros? Sí Sí ¿No nace nadie el 25 de mayo? ¿No nace nadie? No No Bueno Vamos a ver la respuesta No lo ayudo ahora No lo ayudo ¿Qué pasó? Ahí está la revolución de mayo Pero hay otro acontecimiento que se celebra ese día ¿Qué es? A ver la respuesta Raíble 200 300 400 400 450 puntos Muy buen puntaje Genial Erraron en una Pero escuchen Hubo mucho ayudín Fabri y Mati Hubo mucho ayudín Fabri y Mati ¿No? No ¿Quién fue el que me decía la unión de Santa Fe a cada rato? Nadie Nadie Ya le voy a agarrar a ustedes cuando podamos ir y ver y jugar a la pelota y patear penales Bueno Profes ¿Le gustó? ¿Le han gustado las preguntas, chicos? Sí ¿Cuál fue la más difícil? A ver Berja ¿Cuál fue la más difícil? La de Lince Berja La de Lince 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 Esa era difícil Esa era difícil La capital O la de la capital de Río Negro La capital de Río Negro Hay que estudiar, chicos Geografía, ¿eh? Geografía Hay que empezar a estudiar ¿Qué materia le gusta? Matemática 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 Y no había ninguna No había pregunta de matemática Para mí, ¿sabes cuál fue la más difícil para ustedes? Aparte de la de Lince La camiseta de fútbol Esa fue difícil también ¿Sí? ¿Esa fue difícil, Jere? ¿La de la camiseta? Sí Sí Bauti Para vos La de Lince Fue difícil, Bauti Sí Sí ¿Sí? Maxi ¿Cuál te resultó más difícil, Maxi? La de Lince La de Lince Berja también me dijo la de Lince Bueno, profe Gonza Espero que le haya gustado Muchísimas gracias En serio Gracias por Por el aguante Con los chicos Gracias Germán Muchas gracias Hermosa Muchas gracias Cristian Hermoso el juego Sí Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muchas gracias por Por habernos invitado nuevamente Sí Compartir aquí con Con los chicos de la escuelita Bueno En agradecimiento de todos los profes Sí Para el programa Que es muy lindo La verdad Lo quito por el fútbol Y a seguir trabajando Que Que lo más lindo que es Verlos jugar a los chicos Y ojalá pronto podamos volver Así es, profe En serio Primero le agradezco Fabri Mati Abrazo grande a los dos Muchas gracias Saludos a la familia Y muchas gracias Por dejarnos Brindar un espacio Para que Podamos conocerlo A ustedes también Gracias Mati Gracias a vos Gracias Gracias a los tres Tres genios Gracias a ustedes tres Que me hicieron Espero que no me hayan hecho trampo Ustedes tres, ¿no? No Bien Bien En serio Espero que cuando vaya Me pateen penales, ¿no? Sí Me van a patear penales Muy bien Yo también, profe Maté 7-0 7-0 ¡Ay! No soy vele yo, ¿eh? Mirá que soy descolón Estamos jugando semifinales Escuchá, Bauti Gracias, Bauti No, igualmente, profe Abrazo grande Eh, Jere Gracias, Jere Igualmente Cortaste bien, Jere, ¿no? Gracias Igualmente Gracias, Maxi Igualmente Qué grande Gracias, Benja Querido Portaste bien, Benja, ¿no? Sí Igualmente Bueno, chicos Primero Los felicito por El comportamiento que han tenido Muy bien Los felicito Tanto a los profes Como a su papá Por la educación Que es lo más lindo que hay El respeto Y Muy linda Las camisetas Y las camperas De los profes En serio Muchas gracias Y este aplauso es para Atlas Muy bien, Atlas Muy bien, chicos Muy bien Felicitaciones Y Chau, chau Chau, chicos Córtense bien Nos vemos, profe Chau, Gonzá Chau, Claudio Chau, Cristian Muchas gracias Gracias a todos Es genial, chicos Hasta acá llegamos Con un nuevo programa De Loquitos por el Fútbol Espero que les haya gustado Walter Puxolo Atlas Muchísimas gracias A la gente de Da Vinci Avellaneda 238 Oscarcito Que bueno Ya va a empezar a crecer Y ya vamos a aparecer Oscarcito Así que Espero que les haya gustado Y será hasta la próxima Muy amable Y ya vamos a aparecer